Buenas tardes, aquí Chiquense un nuevo gameplay de Pokémon Stadium 2 y bueno, hoy toca enfrentar al Gimnasio Azulona, cuyo alir de Gimnasio es Erika, entrenadora especializada en Pokémon de tipo planta. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da ayer, tuvimos algún problema más de lo esperado con LTSurge, pero bueno, al final lo conseguimos superar y ahora vamos a ello contra esta muchacha. A ver con qué nos sale, contemplar las flores de un jardín es tan relajante, pues nada, no tiene nada que ver con el combate, pero el tema es que vamos a combatir. Bueno, las selecciones son bastante fáciles, la verdad, counter para Chansity, que es un atacante físico, que es Dragonite, para Vaporeon, un Pokémon que puede usar movimientos de tipo eléctrico, como puede ser Alakazam y para el resto de Pokémon de tipo planta, Charizard. No, no tiene ciencia este gimnasio, ahí sale Junpluf. Vamos a ver, puño fuego. Cambia rápidamente, puño hielo, perdón. Cambia rápidamente de Pokémon, bueno, era visto, es una decisión acertada. Y ahora saca a Vaporeon, porque ya se huele esto que iba a hacer, el puño hielo, si no puño fuego, eran los dos movimientos que podía hacer. Y era evidente que ambos movimientos podían resistir los Vaporeon sobradamente. Vamos con otro puño, Tureno. Consigue sobrevivir Vaporeon con su tremenda cantidad de vida y su buena defensa especial. Me golpea con su... Va a ser un combate cerrado, eh. Va a ser un combate cerrado ahora mismo, no sabría decir quién de los dos va a ganar. Puede depender de los críticos. De momento llevo yo la ventaja, por la velocidad, básicamente. Pero esto está muy ajustado, porque yo con puño, Tureno, no derroto. Él a mí con Surf tampoco debería, pero siempre puede ocurrir algún golpe crítico que pueda molestar. Vamos a ver. Y me hace un crítico. Qué visto era. En fin, a la cazan fuera. Pues nada. A la cazan fuera. Y... Pues me quedan dos Pokémon. Vamos a ver. El siguiente Pokémon se está preparando. Metí a Gengar en vez de a Chaizar. Pues nada. Gengar... Gengar a pista. Realmente también me vale. ¿Para qué nos vamos a engañar? Gengar también me sirve. Pero... Pues mi intención ya metí a Chaizar, lo juro. Mi intención ya metí a Chaizar y a Dragonite. Pero se me fue completamente la... Se me fue completamente la olla. Es increíble que un gimnasio de Pokémon de tipo planta no haya metido a Chaizar en el equipo. Es asombroso. Es asombroso y... Bueno. A ver. ¿Qué hago ahora? Contra... Bueno, a ver. Contra Beluson y Jungproof. Realmente con Dragonite debería poder solucionar la papeleta de una forma más o menos sencilla. Pero bueno... No me fío, la verdad. No me fío mucho. Confundo a Beluson rápidamente y se golpea a sí mismo. Perfecto. Bueno. De momento el combate va bastante bien. Dentro que cabe. Quizá ese crítico a la Kazan me ha hecho un poco de pupita. Pero bueno. Tampoco... Tampoco vamos a dramatizar. Sigo teniendo las de ganar completamente. Obviamente a Gengar es muy difícil que los Pokémon de tipo planta lo dañen. Ya que es tipo veneno aparte de tipo fantasma. Y... Hombre mía. A Beluson sigue atacándose a sí mismo. Y aparte tengo a Dragonite que golpea muy fuerte por la rama física. También tiene Llamarada que conste. Y bueno. Vamos con Psíquico una vez más. Vamos a golpear. Ahí está. Lo dejo ahí, ahí con poquita vida. Y se recupera con Luz Lunar. No. Si empezamos a estalear... No, por favor. No, por favor. No empecemos a estalear. Por Dios. Para los que no sepáis lo que es estalear. Porque a lo mejor es un lenguaje un poco... Un poco profesional. Estalear significa, pues... Que usen contra ti movimientos... Que puedan alargar mucho el combate. Como puede ser recuperación o... O drenadoras o... Bueno. Alargar el combate o simplemente... Tocarte mucho las narices. O sea, empezar con tóxicos y protecciones y drenadoras. Y cosas de esas. Bueno. Me han dormido a Gengar. Así que la mejor opción es... Cambiar de Pokémon. Voy a salir con Dragonite. Que es el Pokémon que me queda. Ya hemos sacado todo. Ya sabemos... Qué tres Pokémon que hemos escogido cada uno. Ya hemos sacado cada entrenador a nuestros tres Pokémon. Y a partir de aquí ya... Pues... Cuestión de... Cuestión de... De predecir. Vamos a ver... Soy más rápido que Veloson. Así que... Me voy al cielo. Volaremos... Muy alto. Me va a atacar con Retroceso. Un movimiento físico. Intenta golpearme, pero no... No puede acertar. Y vamos a golpear con... Con Vuelo. Vamos a golpear con Vuelo. A ver... Si damos el blanco. Es muy efectivo. Pero no sé si lo liquido... No. No lo liquido. Me va a golpear con Retroceso. Y como tiene Luz Lunar... En el siguiente turno... Debo atacarle con un movimiento que no sea Vuelo. Preferentemente una Llamarada. Que es un movimiento súper efectivo. Podría usar Drago Aliento... Pero... No sé si Drago Aliento sería suficiente. Así que no me voy a arriesgar. Me la voy a jugar un poco por el tema de la precisión. Y acierto con Llamarada. Perfecto. Pues nada. Solo le queda un Pokémon que es Jumpluf. Jumpluf en teoría no debería tener nada que pudiera... Tumbar tanto a Dragonite como a Gengar. Lo que le va a quedar probablemente va a ser estalear. La única serie que podría tener este Jumpluf... Realmente es si tuviera Tóxico y Drenadoras. Drenadoras primero para... Bueno, y también tiene... Tiene... Puede tener Sol Batina. Los síntesis. Tiene síntesis. Y rayos solar. La verdad es que... Con un día soleado, con síntesis y rayos solar... Podría tocarme mucho las narices. Es más rápido que yo, Jumpluf. No os sorprendáis. Es mucho más rápido que Dragonite. Y se activa la garra rápida. Me cago en la hecha como puedo creer. Se activa la garra rápida cuando no debería. Fijaos, le he quitado una cantidad bestial de vida. Pero no lo liquido. Y probablemente, si no se vuelve a activar la garra rápida nuevamente... Muy posiblemente va a usar síntesis. A ver... Sí, se recupera con síntesis. Se ha visto... Era bastante evidente que iba a tener ese movimiento para curarse. Recupera la mitad de la vida. Pero aquí no afecta... Aquí no se tiene en cuenta el día y la noche. Así que síntesis, recupero un 50% de salud. Y fallo con la llamarada. Pfff... Qué desastre. Qué desastre. Y me usa Derenadoras. Va a usar Derenadoras. Movimiento de tipo planta. Lo que va a hacer es intentar Derenarme la vida mientras... Recupera salud con síntesis. Voy a usar vuelo. Otra vez vamos a reiniciar el proceso. Lo que pasa es que no sabía que iba a usar Derenadoras, sinceramente. Y por eso... Usé vuelo y tenía que haber usado quizá... Llamarada. Quizá. Vamos a ver. Golpeo de pleno. Y no, liquido. 33 de vida. 33 de vida. Otra vez he atacado primero. Cuando no hacía falta. Porque de la otra manera hubiera recuperado muy poca vida. Este Junk Luffy ya va a recuperar la mitad. Va a recuperar la mitad de su salud máxima. Y las Derenadoras me están debilitando demasiado. Tengo que... Tengo que ejecutar un cambio. En este caso vamos a meter a... A Gengar. Y... Quizá... Bueno, que he estado dormido. No me ha acordado. Pero bueno, da igual. Realmente... Lo único que tiene Junk Luffy para... Molestar a mi Gengar es... Derenadoras. Porque el Rayo Soleado me quita demasiado poco. Ahora podría incluso sorprenderme y usar Día Soleado. Porque me han mostrado 3 de sus 4 ataques. Y el último podría ser Día Soleado. Pero parece que... Es un poco reacio a usar ese movimiento. Ahora sinceramente me da exactamente igual que las Derenadoras me quiten vida. Junk Luffy está al máximo. Está al máximo, perdón. Y... Ha venido ahí un... Un semi-bostezo. Y ha quedado fatal. Eh... Pido perdón. Eh... Va a usar... Rayo Soleado otra vez. La verdad es que... No debe tener Día Soleado. Asumo. Yo la verdad es que con esos dos movimientos más Derenadoras le metería... Le metería Día Soleado. Y sería un Junk Luffy absolutamente Staller. Y absolutamente Tocanarices. Con toda esa velocidad que tiene. No tiene mala resistencia porque sobrevivir a un ataque vuelo de Dragonite es super efectivo. No es nada fácil. La verdad, Dragonite tiene mucho ataque. Y... La verdad es que este Junk Luffy ha sobrevivido bastante bien. A ver si la confusión pudiera... Pudiera molestar al Junk Luffy. Y mientras está confuso voy a ejecutar otro cambio de Pokémon. Vamos a... A usar a Dragonite nuevamente. Y vamos a ver si esta vez... Sí que podemos ir a rematar este combate. Que se nos está volviendo a complicar igual que en el combate de Surge. Se nos está complicando demasiado. Y no debería, la verdad. No debería complicárselos tanto este combate. Vamos a ver si se ataca a sí mismo. Sí, perfecto. Se ataca a sí mismo. Lo suyo quizás sería ahora ir con vuelo. Dejar que se siga golpeando a sí mismo. Porque no creo que vaya a usar síntesis todavía. Y usa drenadoras. Últimamente no me está acompañando la suerte con los rayos confusos. Solo se ha golpeado una vez a sí mismo. Y las demás veces sí que ha podido golpear. Cuando ha estado confuso, ¿no? Es acojonante. Es acojonante. En fin. Me quita vida con... Con drenadoras. Vamos a ver si se ataca a sí mismo otra vez. Sí, perfecto. Aunque la verdad es que ahora sí que pudo haber atacado si quisiera. Porque no me habría dado. Pero bueno. Hasta para eso la confusión parece que le está acompañando bastante. Vamos a golpear con vuelo. Y lo dejo 21 de vida. Ya se va a querer recuperar otra vez. Me cago en la leche. Pues voy a usar llamarada. Mira, tengo que jugar ahora sí. No puedo... No puedo seguir estaleando. Se recupera con síntesis. No podía ser de otra manera. Pues necesito que Dragonedita acierte la llamarada. Porque si no... A ver cuánto daño le puedo hacer con llamarada a este Junkroof. Veamos. Es muy efectivo. Y lo dejo 8 de vida. Oh my god. En fin. Vamos a hacer... A ver si llamarada... Y... Joder. Se recupera con sí. No, si va... Va a perder mi Dragonite este combate. Puede ser apoteósico esto. Puede ser apoteósico. Puede ser el colmo de mi manquedad. Vamos a ver si la llamarada esta vez sí que lo remata. Golpeamos, golpeamos. Es muy efectivo. Y... Sí. Esta vez sí. Menos mal. Por Dios. Por Dios. Cómo se ha alargado inútilmente este combate. Y se me hubiera complicado muchísimo si... Si el Junkroof siguiera recuperándose con síntesis. Me siguiera haciendo drenadoras a Gengar. Sobre todo porque Gengar ya no podía ser sustituido. Así que tendría que salir con las drenadoras puestas. Y... Pues al final lo he conseguido pero por los pelos. Oh, qué tonta. Joder. No, qué tonto yo. La verdad. He planteado fatal este combate, la verdad. Primero me he equivocado al elegir a Gengar en vez de a Charizard. Eso fue un error involuntario. Aunque bastante gracioso. De todo que cabe. Y... Después no yendo con llamarada directamente contra Junpluf. Y acabar rápido con el combate. En fin. Bueno. Hay combates que se plantean mejor y combates que se plantean peor. Es lo que hay. Así que bueno. Como siempre os digo comentar. Si tenéis algo que decir. Algo que sugerir. Alguna corrección. Dad me gusta si os ha gustado realmente este vídeo. Y para que más gente lo vea. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta otra compañeros.